Hola, yo soy Lexine y bienvenidos a un nuevo video. En este video voy a hablar sobre cuánto cuesta tener un hamster en casa. Antes de comenzar a hablar sobre cuánto cuesta tener un hamster en casa, quiero decir que si no viste a Sandía o a Kiwi al inicio de este video es porque están durmiendo ahora mismo y no quiero despertarlas, pero ya aparecerán en los siguientes videos. También quiero aprovechar para invitarte a que te suscribas en el botón rojo que está aquí abajo para que formes parte de mi familia llena de pequeños roedores porque cada vez somos más y eso es gracias a cada uno de ustedes. Así que bueno, sin más vamos a hablar sobre cuánto cuesta tener un hamster en casa. Antes de querer adoptar a un hamster tenemos que saber que para que pueda vivir bien un hamster debemos de tener antes algunos accesorios importantes, básicos para que nuestro hamster pueda vivir. Si no sabes cuáles son esos accesorios que debes de tener antes de adoptar un hamster, te voy a estar dejando ese video en esa esquina para que vayas y lo veas. También es importante decir esto, que la mayoría de cosas que vamos a necesitar solamente las vamos a comprar una vez y esas cosas nos van a durar para futuros hamsters, así que bueno, si queremos tener en un futuro más hamsters, pues bueno, podemos reutilizar estas cosas. Y que la mayoría de cosas para hamsters son un poco costosas, pero también es cierto que podemos hacerlas caseras y obviamente nos va a salir más barato hacerlas en casa que irlas a comprar. Entonces, dicho todo esto, ¿cuánto cuesta entonces tener un hamster? La primera cosa que debes de tener antes de adoptar a tu hamster es el lugar donde va a vivir tu hamster toda su vida. ¿A qué me refiero? Pues a la jaula. Debes de tener una jaula adecuada con las dimensiones adecuadas. Estas son las dimensiones adecuadas que debes de tener una jaula, así que busca una jaula de estas dimensiones, ya que si escatimas en precios y compras a lo mejor una más barata y más chiquita, a la larga tu hamster se va a estresar. Y por ende vas a necesitar comprarle otra jaula más grande y así gastarías más dinero. Porque ya hiciste el gasto de la jaula chiquita y ahora vas a hacer otro gasto para poder tenerle una jaula de esas dimensiones. Así que bueno, mi recomendación aquí es no escatimes en precios, siempre busca la jaula que tenga esas dimensiones o más para que tu hamster pueda vivir bien y sano. Entonces, si optas por tener un terrario, estos suelen costar entre $1000 y $1500 pesos de buena calidad y que te va a durar bastante tiempo. Entonces, entre esto están rondando los terrarios de esas dimensiones. Y puedes encontrar algo más barato como un topper para convertirlo en topper jaula. Los toppers de más o menos estas dimensiones suelen costar entre $200 y $300 pesos aproximadamente. Y debo de decirlo todo, he visto unos de esas dimensiones por $100 pesos. Entonces, también es cuestión como de ir buscando dónde los podemos encontrar más baratos. Y obviamente esto es mejor ante cualquier jaula de barrotes. Entonces, puedes comprar dos y juntarlos después para que así los dos toppers sea un buen espacio para tu hamster. Y de verdad, no escatimes en precios. No escatimes porque después puedes gastar más de lo que querías. Y mi recomendación aquí es que no escatimes en precios porque aquí es donde va a vivir toda su vida el hamster. Entonces, es mejor que tenga un buen espacio para que el hamster pueda correr y esté sano. La segunda cosa que debes de tener antes de adoptar a tu hamster es una buena rueda. Una rueda de ejercicios para que tu hamster pueda correr por las noches es indispensable. Así que bueno, para hamsters sirios las ruedas deben de medir de entre 28 a 30 centímetros de diámetro. Y para hamsters enanos deben de medir de 18 a 20 centímetros de diámetro. Te recomiendo otra vez que no escatimes en precios por comprar una rueda chiquita que al final y al cabo el hamster no va a poder utilizar porque es muy chiquita. Y no cabe, entonces no la va a usar y vas a terminar comprando una más grande y gastando más dinero. Sí es importante desde a la primera comprarle una rueda adecuada a la raza de hamster que tengas pensado adoptar. De material adecuado que sea una rueda segura para que no vaya a haber accidentes después. Y el precio de una rueda para hamster sirio está alrededor de 400 a 600 pesos, una buena rueda. Y la rueda para hamster enanos suelen costar entre 200 y 400 pesos, una muy buena rueda. Entonces sí te recomiendo no escatimar en precios para que puedas elegir la mejor rueda para tu hamster. Y si bien es cierto también puedes hacer una rueda en casa, una rueda casera para tu hamster. Es bastante sencillo y aquí te voy a dejar el tutorial de cómo hacer una rueda de cartón, por ejemplo, para tu hamster. La tercera cosa que debes de tener antes de adoptar a tu hamster es un buen bebedero, ya que es el accesorio que le va a permitir a tu hamster estar hidratado. Así que bueno, un bebedero de plástico no de muy buena calidad, que no es a prueba de mordidas, cuesta alrededor de 40 a 70 pesos. Así que bueno, te recomiendo que mejor adquieras un bebedero que te va a durar más y que sea prueba de mordidas. Y bueno, hay de materiales de plástico y también hay de vidrio, entonces el bebedero de vidrio va de 180 a 250 pesos, un poquito más. Pero bueno, eso es el precio que suele rondar. Así que bueno, sí te recomiendo mejor un bebedero de mejor calidad, por lo menos de vidrio, que te va a durar un poquito más. Y que sea prueba de mordidas. Ya hablamos del bebedero, ahora vamos a hablar del comedero. Sí te recomiendo que tu hamster tenga un comedero. Si quieres ahorrar, lo que puedes hacer es reutilizar alguna tapita de algún frasco o algo así para poner ahí el alimento del hamster. Pero si sí tienes como las ganas de que tu hamster tenga un comedero, entonces puedes elegir un comedero de plástico. No son a prueba de mordidas y tampoco son muy pesados, así que el hamster sí puede voltearlos. Y el precio de estos comederos van como de 15 a 30 pesos, como ves no son muy caros. Así que bueno, tu hamster ya tendría un comedero especial para él. Pero si quieres algo de mejor calidad, que te dure un poquito más y que no esté tan ligero para que tu hamster no pueda voltearlo, te recomiendo adquirir un comedero de porcelana o cerámica, que sí son más pesaditos y así el hamster se le dificultará más voltearlo. Y además son a prueba de mordidas, entonces tu hamster no lo va a poder destrozar. Un accesorio más que tiene que ir dentro de la jaula de tu hamster y que es indispensable para la salud de tu roedor y sobre todo para sus dientes es la madera mordible. La madera mordible la puedes encontrar en tiendas para mascotas desde 20 pesos o 80 pesos. Y obviamente hay más madera pues más producida, más elaborada, que suele costar un poquito más. Pero bueno, ya con que tengas alguna madera mordible de estos precios le va a funcionar a tu hamster. También si quieres que esta madera mordible te salga gratis, lo que puedes hacer es ir a tu árbol frutal que tengas en casa, como por ejemplo de manzana o pera, menos de cítricos. Y cortar algunas remitas pero que estén súper limpias, que no tengan bichitos y además que nunca hayas sido rociado con una sustancia tóxica y que vaya a afectar a la salud de tu hamster. También venden unas sales de minerales para que tu hamster pueda roer. Entonces te voy a dejar una imagen de este lado y también te voy a dejar otra imagen, si es que las llego a encontrar, de otras sales que he visto y que también funcionan para que tu hamster tenga los dientes cortos. Y bueno, estas sales suelen rondar como de entre los 15 a los 50, 80 pesos, dependiendo si compras una como estas pues si están más económicas y si compras una como esta si están un poquito más costosas. Pero bueno, ambas funcionan, ya depende como de ti que es lo que le quieras poner a tu hamster. Y por último, de las cosas que solamente se compran una vez o en mucho tiempo volverás a comprarlas, es un transportín. Puedes hacer un transportín casero y te va a costar desde 40 pesos un topercito, que aquí en mi canal ya hicimos un transportín casero. De igual forma te lo dejo aquí en esta esquina para que vayas y lo veas. Y pues bueno, si quieres un transportín de mejor calidad, que esté más grande, cosas así, pues bueno, si te va a salir como de 300 a 400 pesos. Hay unos que están más caros, pero bueno, ya depende mucho de qué es lo que tú quieras tenerle a tu hamster. Y bueno, hasta aquí las cosas que compras solamente una vez o que puedes llegar a comprar dentro de mucho tiempo. Así que bueno, sí te recomiendo que no escatimes en estas cosas porque son las más importantes que tu hamster va a tener. Y es mejor que te duren un montón de tiempo para que las vuelvas a reutilizar con más hamsters y que no se te desgasten a cada rato y que tengas que volverlas a comprar porque a la larga pues es más gasto. Y bueno, las siguientes cosas que voy a decir, sí es importante que también las tengas para tu hamster. Algunas las puedes hacer en casa y te va a salir súper más barato que irlas a comprar. O las puedes ir a comprar también y también te voy a decir los precios. Y bueno, estas cosas que estoy a punto de mencionar, sí se deben de comprar cada mes, cada dos meses, cada tres, cada seis o cada año también. Dependiendo de cuánto le pongamos o cómo le pongamos las cosas. El primer accesorio que sí tiene que tener tu hamster dentro de su jaula son casitas o escondites. Estas las puedes hacer en casa y te va a salir gratis o te van a salir más económicas que irlas a comprar. Pero si tú quieres como ya comprar una casita más elaborada o cosas así, pues puedes encontrar casitas de plástico. Que no son a prueba de mordidas, pero bueno, ya funcionaría como escondite, como casita. Y van desde 60 a 120 pesos más o menos. He visto muy buenas casitas alrededor de esos, de ese precio. Y la verdad es que pues sí, te funcionarían, entonces puedes comprar de esas. Si quieres una casita más elaborada también hay de madera. Las casitas de madera suelen ser más grandes. Y bueno, estas van alrededor de 250 a 200 pesos. Y bueno, si no quieres una casita de madera, porque tampoco es a prueba de mordidas, los hamsters pueden roer. Puedes adquirir una casita de cerámica o de porcelana. Estas casitas van alrededor como de 200 a 400 pesos. Pero estas casitas sí te van a durar por mucho tiempo. Además de que son a prueba de mordidas. Entonces, ya depende como de qué es lo que tú le quieras poner al hamster. Pero ya te digo yo que con algunas esconditas caseros que le hagas a algunas casitas queda bastante bien. Y no sé cuántas tarjetas llevo, pero te voy a dejar aquí un link de cómo hacer casitas caseras para tu hamster. El segundo accesorio que es importante que tu hamster tenga son juguetes. Los puedes ir a comprar o también los puedes hacer en casa. Si los decidas hacer en casa te vas a ahorrar algunos pesos. Si no tienes ni idea de cómo hacer juguetes caseros para hamster, aquí en mi canal ya he hecho bastantes. Así que bueno, espero que le puedas hacer algunos juguetes a tu hamster. Son muy fáciles de hacer y con cosas que tienes en casa o que son muy baratas, muy económicas de conseguir. Pero si tú decidas como que comprarle algunos juguetes a tu hamster, pues bueno, los juguetes para hamster van como de 80 a 250 pesos. Dependiendo de qué es lo que le quieras dar, hay algunos juguetes de madera, hay algunos juguetes de paja, de heno, también de hierbas naturales. Hay un montón de juguetes así que le pueden ayudar a tu hamster, balancines de madera, etc. Lo siguiente que debes de tener en cuenta es que también vamos a estar gastando en sustrato. Entonces puedes hacerlo en casa, hacer un carefresh en casa. Casero, obviamente, te va a salir 5 veces más barato que irlo a comprar. Y bueno, ya lo hicimos aquí en mi canal, espero que el tutorial te guste y lo puedas hacer. Vas a ver que va a quedar súper bien. Y sobre todo utiliza papel que no lleve tintas, ni aromas, ni esencias. Pero si decides irlo a comprar, ya sea por cualquier cosa, pues bueno, vas a la tienda para mascotas y puedes encontrar sustratos hechos a base de papel tipo carefresh a partir como de $135 pesos a $800, $900 pesos. El precio va a depender mucho de la cantidad del sustrato que traiga el paquete o de la marca. Entonces ya sería cuestión como de ver cuál es el que a ti más te convenga. Pero si no quieres utilizar sustrato hecho a base de papel tipo carefresh, también está el sustrato hecho a base de papel tipo pellet. Este tipo de sustrato va alrededor como de $235 pesos a $500 pesos. Depende mucho la cantidad del sustrato que trae. Y también depende mucho la marca. Entonces ya es cuestión como de que vayas tú viendo cuál es el que más te conviene. También debes de tener en cuenta que un gasto más es el alimento de tu hamster, el pienso que le tengas. Puedes hacerlo casero. Aquí en mi canal tengo dos recetas de cómo hacer pienso casero para hamster. Y ese pienso que hicimos aquí en mi canal no pasa de costarte $70 pesos. Entonces como ves es muy económico. Pero si decides ir a comprar un pienso elaborado, un pienso comercial, pues bueno, este pienso sí te va a salir como alrededor de $150 a $300 pesos. También depende mucho la cantidad y la marca para el precio que es. Entonces recuerda que la alimentación del hamster se complementa con verduras, con frutas, con proteína, con un poco de heno. Para que tu hamster esté enérgico y que esté sano. Un gasto más, que esto es opcional, pero yo sí te recomiendo que lo integres en la dieta del hamster. Como ya lo he dicho, es el heno. Bueno, puedes ponerle muy poco de heno a tu hamster y un paquete te puede durar como de 6 a 8 meses. Entonces como ves casi no cuesta tener heno al mes. Así que bueno, el heno va alrededor de $100 a $300 pesos. Depende mucho la marca y la cantidad. Entonces sí es importante que le demos un poco de heno al hamster. No solamente para que se haga una camita o un nidito, sino también para su alimentación, le aporte fibra, desgaste sus dientes, ejercita su mandíbula, entre otras cosas más. Que el heno le brinda al hamster. También para que puedas consentir a tu hamster puedes tener algunos premios. Ya sea si los haces en casa te va a salir mucho mucho más barato. O si decides irlos a comprar, se me está terminando la pila. Pero si decides irlos a comprar, pues bueno, te van a costar como alrededor de $60 a $200 pesos. También depende mucho 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 la marca, la cantidad, los ingredientes, todo esto va a depender para el precio de los premios. Pero bueno, ya te digo yo que puedes hacerlos en casa y te van a salir más económicos. Aquí en mi canal ya tienen recetas sobre cómo hacer premios para hamster. Y bueno, recuerda mucho que algunos gastos solamente se hacen una vez, otros se hacen cada año, otros cada 6 meses, otros cada 3, otros cada 2 meses, otros cada mes, otros cada semana. Pero bueno, aquí tengo algunos cálculos. El sustrato sí se debe de comprar cada mes, dependiendo de cuánto utilices y cuánto traiga el paquete que hayas adquirido. También depende mucho eso. El pienso también, pues bueno, te va a durar como de 4 a 6 meses, entonces cada 4 o 6 meses vas a tener que volver a adquirir el pienso, volver a ser uno casero, como tú lo hayas elegido. El heno también se va a alargar un poquito, de 6 a 8 meses, es lo que te va a durar más o menos un paquete, porque no se le pone tanto al hamster y trae también demasiado. Entonces, además de que si tienes esquinero, se me olvidará, va a prolongar más la limpieza de la jaula del hamster. Entonces, tener un esquinero va a propiciar eso, a que puedas tardarte un poquito más en limpiar la jaula del hamster. Y bueno, también la arena que utilizas si tienes esquinero, pues bueno, eso también es opcional, tener o no arena para el baño del hamster, para el esquinero. Pero bueno, la arena se compra cada 6 o 8 meses, también es importante tenerla limpia. Así que bueno, esos son los cálculos que he hecho. Y por último, pero no menos importante, es un ahorro que destines para cuando tu hamster, que no queremos que pase, pero también debemos de tener en cuenta que puede llegar a pasar. O simplemente que tengas revisión con el veterinario exótico, debemos de tener un ahorro, como de 500 a 1000 o más. Para que, bueno, cuando pase esto, tú tengas cómo costear este tipo de cosas. Porque pues nadie tiene comprado nada, nadie tiene comprado la salud, ni mucho menos nuestros hamsters. Así que sí es importante tener un respaldo para poder actuar rápido y movernos rápido para que nuestro hamster, pues bueno, se recupere pronto. Si es que tuvo algún imprevisto en su salud, pues bueno, sí es importante actuar rápido para que nuestro hamster esté bien. Y bueno, en resumidas cuentas, a continuación te voy a dejar los gastos iniciales de cuando se quiera adoptar un hamster. Y claro, creo que no lo he dicho, pero me falta el hamster, ¿no? Pero el hamster sí es mejor adoptarlo. Si tú estás en algún grupo y ves que algunas personas están dando en adopción a algunos hamsters, pues bueno, es mejor adoptar alguno que irlo a comprar. Así que bueno, ahí está el dato. Y bueno, a continuación están los gastos aproximados de cada semana, de cada mes, de cada dos, de cada seis o de cada año. Y bueno, recuerda que estos gastos van a depender mucho de la calidad, de las marcas que hayan elegido, de la raza de hamster que tengamos. Todo esto va a depender muchísimo. También es cierto que estos precios los he puesto conforme mi experiencia y conforme yo los he visto. Y que estos intervalos pues pueden variar mucho o por poco. Entonces solamente es un aproximado. Igual ya a ti te puede salir más barato todavía o más caro. Entonces sí es importante tener en cuenta esto. Solamente lo hago conforme mi experiencia, conforme lo que yo gasto y conforme lo que yo he visto. Y solamente están basados en mi conocimiento, por lo tanto pueden variar por mucho o por poco, como ya lo he dicho. Y bueno, pues hemos llegado al final de este video. Espero que este video te haya ayudado mucho a más o menos calcular cuánto dinero puedes gastar en tener un hamster en casa. Espero haberte orientado y ayudado mucho. Si puedo decir por favor, dejarme un me gusta para saber de que este tipo de videos te gustan y que quieres ver más videos como este aquí en mi canal. También te invito de nueva cuenta que te suscribas en el botón rojo que está aquí abajo para que formes parte de mi familia llena de pequeños roedores porque cada vez somos más. De este lado te dejo el botón de suscripción para que te unes a mi familia llena de pequeños roedores. Y de este lado te dejo dos videos que puedes continuar viendo. Así que sin más, recuerda que yo soy Lexin y que nos vemos en el próximo video. Vale, chao.